Dos hombres al parecer del grupo armado, los gaitanistas, perdieron la vida en zona rural del municipio de Cumitara, vereda Damasco, dentro de operaciones militares de la XXIII Brigada. Autoridades en un consejo de seguridad de la región pidieron la protección y el respeto hacia la población civil, los cuales se pueden ver involucrados. Bueno, lo que sabemos es que hay dos bajas de dos integrantes de estos grupos que al parecer pertenecen a los gaitanistas y hay dos capturados. Esa es la relación que nos presenta el ejército frente a estas acciones y que al parecer se siguen presentando enfrentamientos, enfrentamientos que se registraron desde el día de ayer y que aún siguen en este sector del departamento. Bueno, lo que nosotros hemos dicho y hemos hecho una correlación es frente a los indicadores de los delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, extorsión, que si bien es cierto se han reducido en el departamento, pero se siguen presentando en el litoral pacífico y en la cordillera del departamento, en una correlación frente a la presencia de culturas. Para las autoridades es conocida la situación de la cordillera y sus pobladores quienes tienen que soportar la presencia de los diferentes actores armados quienes han llegado a la región por motivos de narcotráfico y han incitado a la confrontación armada con la fuerza pública y otras organizaciones delincuenciales. Venimos advirtiendo lo que sucede en la cordillera del departamento, lo que sucede en el municipio de Policarpa, Cumbitara, este sector del departamento ha tenido una dinámica registrada ya hace varios meses, así se ha dado a conocer. Nosotros queremos resaltar también la labor que está haciendo el Ejército Nacional en defensa de los intereses de los nariñenses. Se han presentado unos enfrentamientos donde el Ejército ha estado conteniendo a estos grupos subversivos y que esperamos podamos hacer un balance en este Consejo de Seguridad Extraordinario frente a las acciones que se han venido desarrollando. Según el Secretario de Gobierno, los indicadores de violencia en el territorio siguen siendo reiterativos y correlacionados a la presencia de los cultivos de uso ilícito. Donde existen estos, se incrementan los hechos violentos, al parecer, por la llegada de los grupos armados.